No lo puedo creer, weón Me acaba de dar un pan podrido, weón Esto cadució el 11 de junio y estamos a 21 ¡Ah! 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 ¡Qué hici! ¡Oh! 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 ¡Qué hermoso! ¡No! ¡Qué hermoso! Oigan, a ver, me voy a traer el juego A ver, Orson, ponte aquí, háblales Sí, claro que sí Eso se me da muchísimo ¿Qué tal? Muy buenas tardes, madrón De este directo Mis invitados van a desaparecer en un segundo ¿Se pueden salir, por favor? ¡No! ¡Ah, no! ¡Vean lo que compré! ¡Es broma! ¡Espérense, miren! A ver, ¿qué es eso? Compré unas cartas de bruja ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No, es el tarot! Es para leer el tarot ¿Y por qué lo tienes tú? ¡Ah! Porque no sé, porque la que me lee el tarot Está cool. ¿Y quién es tarot? ¡Miren! No sé ni... ¿Quién es tarot? No sé ni qué significa cada carta Oigan, vean, pero estaba bonito Tenemos efectos especiales de humo ¡Ah! No, voy a traer el juego, pues Espérate Dos cajas ¡Ah! ¡La dirección! Espérate Vamos a tener dos cajas Y en estas dos cajas Vamos a meter una cosa buena Y una cosa mala Entonces tienen que escoger una Cada uno tiene que escoger Una caja Y ya dependiendo de lo que gane Pues se lo va a comer O sea, aquí puede... En esta caja vamos a poner... Esto ¿Estás listo para jugar, Orson? ¡Sí! Y en la otra caja Vamos a poner esto Espérate Espérate Mira, mira, mira Espérate Lo que hay Y en la otra Pues ya vieron Y va lo que hay Y ahora es la decisión de Orson Escoger qué quieres ¡Dale! ¡Dale! Abre los ojos ¿Qué caja quieres? ¡Dale! ¡La cara! ¡No! 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 ¡Pasa de que agarrar! ¡Una cucharada de esto! ¿Cómo crees, güey? ¿Me puedes... ¿Puedo escupir aquí? ¡Sí! ¡Ya! ¡Una! ¡Dos! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Venga! ¡Que coma, que coma! ¡Todo! ¡Come, guarro! ¡Ah! ¡Qué mentiroso! ¡Ni sabe mal, Orson! ¡Ah! ¡Qué mentira! ¡Qué mentiroso! ¡No! ¡No! ¡Qué mentiroso! ¡No, no, no! ¡Va, come, güey! ¡Dale! ¡Cómentelo! 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 ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Qué mentira! ¡Ah! 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 ¡Era broma, güey! ¿Qué era broma? ¡Que lo que lo escupieras ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gacita! ¿Qué haces aquí? ¡Ah! ¡Ay! ¡Guacar, güey! ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡Mati! ¡A ver! ¡A ver! ¿Por qué no le pones el coso que tienes para los ojos para que no vea? ¡Ah! 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 ¡A ver! ¡Uy! ¡Esta fue la que borzó un poquito mamá! ¡No! ¡Esa no es esa! ¡Guácala, güey! ¡A ver! ¡En esta cajita vamos a tener esto! ¡María, pobre de ti que veas! ¡No estoy viendo! ¡En la cajita vamos a tener esto! ¡Oh! 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 ¡Vamos a tener esto, Marian! ¡No estoy viendo! ¡Y en la otra caja grande vamos a tener esto! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ay, ya! ¡Ok! ¡Entonces! ¡Ahora escoge! ¡Espera! ¡No me vas a variar! ¡Escoge izquierda o derecha! ¡Eh! 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 ¿Izquierda? ¿Segura? ¡Segura! ¡Cuál es la izquierda! ¡Último! ¡Yo lo he hecho! ¡Yo lo he hecho! ¡Agárralo! ¡Yo lo he hecho! ¡Agárralo! ¡Y si escoge esta, yo lo he hecho! ¡Izquierda! ¿Cuál es la izquierda? ¿Lista? ¿Segura? Pues esta es mi derecha, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya! ¡La Mariana es bien trapo! ¡No! ¡Yo no vi! ¡Tú viste! ¡Yo vi! ¡Yo vi que viste! ¡No! ¡Yo no vi! ¡Ay no! ¡A ver! ¡Sigue! ¡Sigue el Jan! ¡No! ¡No! ¡Yo voy a escoger las cosas! ¡Sí Darian! ¡Sí Darian! ¡Y otra! ¡Ahí hay una bolsa con dulces y puedes agarrar lo que quieras! ¡En el refrigerador hay cosas! ¡Ah! ¡Qué rico! Darian hace mucho que no comió una paleta ¿Pero me das una mordida o qué? Sí Compartimos ¿Quieres una de las comidas? ¡Ay no! ¡Ah! ¡A mí me falta lo que le falta al chocolate! ¿Qué? ¡Un paro! ¡Dios! ¡Hola Darian Cheese! ¿Cuál agarras? ¿Ahí está Jan o yo? ¿Yo? ¿Si? ¡No! ¡No! ¡Ya! ¿Yo? ¿En quién vas a confiar? ¡No! ¿Checaste? ¿Checaste? ¿Checaste el de esta fecha de casacimiento? ¿Casacimiento? ¿Casacimiento? ¿La checaste? A ver, deja toque No, no, no Ok, ok, ok ¿En quién vas a confiar? Te está riendo y tienes chocolate en los dientes A ver ¿Por qué me palomean? A ver Derecho a izquierda Derecho a izquierda Derecha O sea, tú No se vale cambiar No, agarra la caja Orson Agárrala ¿Qué es esto, Jan? Tienes que echarle el mazapán ¿Qué es esto? El mazapán Pero es lo mismo, es sal No Sí, los dos son salados ¿El mazapán es salado? Sí A ver, ¿cómo tratarías el corazón? ¿Cómo va a ser pan, güey? El mazapán es pan Es cacahuate No, es pan de masa Un cacahuate No es pan Sí Es una masa de cacahuate Es 30% pan Es pan de masa ¿Quién dijo? Maza pan Es masa de pan Nada, mucho, mucho No, ya Dale A ver Saco Mátrale Oh ¿Qué? ¿No está malo? Ni sabe No Ya, no un fracaso Sabe bueno Yo me ocupo de echar ojo No, fácil Cualquiera ¡Ah! ¡Qué asco, Marían! Cualquiera come mazapán Cierra los ojos Ya Ya No los está ¡Ay! ¡Ya no es un trasposo! A ver Ahí está Ok, ahí están dos cosas Izquierda o derecha Déjame sentir No, no puedes sentir Izquierda o derecha ¿Cómo es izquierda o derecha? Las puedes cambiar Estira los brazos No Ahí está, no los voy a cambiar Estira los brazos Ahí está, no los voy a cambiar Las muñecas ¿Cómo? Eh, izquierda ¡Ja, ja! Una barra de pan integral ¡Ae, ae! ¡Ae, ae! Tienes que comer ¿Una? Sí ¿En el paquete? No Ay, ¿no me lo llevo? Una, cómete Pero lo tienes que hacer En 10 segundos Tienes que ganar El paquete de pan No, tienes que comerte Tienes que comerte Una barra de pan En 10 segundos Esto venció Hace de junio ¡Ja, ja, ja, ja! No lo puedo creer, güey ¡Puede! Me acaba de dar Un pan podrido, güey Esto cadució El 11 de junio Y estamos a 21 ¡Es el reto! ¡Dice 11 de junio! ¡Muy malo! ¡No, el 2022! ¡21! ¡Es el reto! ¿Ya está podrido? Espérense Todo lo que tengo En mi depo Está podrido No, pues que sea el reto ¡Es el reto! ¡Jómetelo! ¿Cómo que? ¿Qué te va a hacer? ¿Qué te quité el dips? El dips El dips Este no tiene Mira, este se ve No, ya has puesto Dos gomitas ¡19 de noviembre del 2020! ¡No, hombre, mija! Esto se venció El año pasado Y nunca lo había visto Y el año pasado Ni estábamos aquí Por eso No entiendo ¿Cómo? Ya me lo vendieron podrido ¡No, hombre! ¡Chad! Pensé incómodo Todo sin música ¿Qué cosa que más tienes? ¿De qué? Nada, todo está podrido No, pero papitas ¿Quieres? ¿Sabes qué? ¿No tienes chicken bakes? ¿Cómo voy a tener chicken bakes Si tengo todo podrido? ¿Qué sabes? ¡Ay! Se hubiera sido un chicken bakes ¡No, hombre, mija, 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 ¡Gracias!